¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, en esta ocasión seguimos hablando sobre fútbol en la realidad, no tanto de FIFA y quiero empezar una especie de nueva serie que es decir o predecir a qué jugadores les va a ir bien, qué nuevos fichajes les va a ir bien en la Liga MX ya sea movimientos entre propios clubes de Liga MX o bien que vengan de fuera va más o menos así, ya conforme vaya pasando el video pues se irán dando cuenta más o menos del formato como tal pero es básicamente eso, qué jugadores creo que les va a ir bien en esta nueva etapa, en este nuevo club aquí en la Liga MX si les gusta el video, si les gusta la idea agradecería un likecito por ahí, la verdad es que sería muy muy gratificante para mí me ayudaría bastante y si lo pueden compartir por ahí por redes pues qué mejor y seguirme en las mías también lo agradecería muchísimo pero bueno, me dejo de intros y vamos ya directamente con algunos nombres el primer jugador que voy a mencionar es alguien que ya mencioné de hecho en videos pasados o en el video pasado donde estuvimos mencionando algunos fichajes oficiales de la Liga MX y es nada más y nada menos que Rodrigo Rey futbolista que trajo Pachuca, portero, creo que era una posición que necesitaba reforzar sí o sí Pachuca creo que Blanco no daba el ancho para un club que intenta pelear por todo como Pachuca y que el Conejo Pérez pues que ya tiene una edad bastante elevada y ya era momento de intentar darle salida la verdad o al menos del equipo, no sé si para retirarse pero creo que Rodrigo Rey va a ser uno de los mejores fichajes de la temporada al menos en cuanto a portería que parece ser que habrá pocos eso sí pero me parece un portero que va a ser la gran revelación me parece que no tiene nada de focos, me parece que no viene con presión prácticamente de nada creo que se está hablando súper poco de este fichaje y sinceramente empiezo con este nombre porque fue cuando se me vino la idea de este video, fue el primer nombre que se me vino a la cabeza entonces digo bueno, lo menciono en el primero porque de verdad me parece un portero muy bueno es bastante alto, mide alrededor de 1.90 incluso más de 1.90 por ahí un portero que en Godoy Cruz la verdad es que le fue súper bien en Godoy Cruz fue donde se estableció totalmente, muy seguro, muy bien por arriba por esa altura justamente pero no es un portero que por ser alto no tenga ciertos reflejos es un porterazo, a mí sinceramente me gusta muchísimo la idea ya fue campeón en Grecia, que bueno, no es una liga tan competitiva o al menos no la conocemos tanto pero bueno, ya fue campeón, ya sabe lo que es ser campeón y viene con un cartel muy bajo y eso es lo que yo creo que le va a dar un extra todavía creo que se va a acrecentar, creo que se va a adueñar totalmente de la portería de Pachuca al menos en Transfer Market aparece como que es sesión pero creo que Pachuca va a ser lo posible por comprarlo porque como digo, creo que va a funcionar muchísimo un portero muy seguro, una posición que necesitaba reforzar Pachuca sí o sí y que creo que pudieron elegir, no pudieron elegir más bien a mejor portero sobre todo calidad-precio, que no creo que les vaya a salir muy caro y que como digo, incluso consiguieron en sesión así que Rodrigo Rey es uno de los nombres a tener en cuenta al menos desde mi perspectiva lo voy a tener ahí ojeándolo, tiene 28 años nada más o sea que puede dar 5, 6, 7, 8 años todavía a un muy buen nivel yo creo que unos 5 fácil sí por lo que como digo, creo que Pachuca si es que termina funcionando como yo creo que va a funcionar va a terminar comprándolo y va a establecerse muy bien en una liga que le puede venir bastante bien a Rodrigo Rey así que empezamos con ese nombre vamos a ver qué tal le va no sé si voy a mencionar 2 o 3 más depende de qué tan largo me esté quedando el video lo que sí es que me fui un poco a la segura al menos desde mi perspectiva un poco a la segura con el tema de Rodrigo Rey así que en estos dos voy a arriesgar un poco más y en uno voy a arriesgar muchísimo creo yo ya se irán imaginando pero de momento uno que pocos se esperan y que yo creo que le va a ir bien es el siguiente jugador y es nada más y nada menos que Juan Pablo Bigón futbolista que se une a Pumas que se rumoró para la América se rumoró para Cruz Azul se rumoró para incluso Chivas y que termina siendo Pumas quien se lo lleva a sus filas la verdad creo que va a aportar mucho o sea creo que para todos los equipos que sonó en ninguno como que caía bien el rumor era como no, no queremos incluso los del Atlas era como gracias por llevárselo pero yo creo que de estas opciones la mejor opción a donde podía ir era justamente Pumas creo que en Pumas de la UNAM que es un equipo donde se suelen debutar bastantes jóvenes donde se suele requerir quizá un poquito esa experiencia, ese liderazgo de ciertos jugadores va a caer muy bien Juan Pablo Bigón sinceramente lo creo igual luego cae pésimo y le va peor incluso que en Atlas pero yo creo que le va a ir bastante bien va a ser otra de las revelaciones del torneo no sé si va a estar en un once ideal o algo así pero creo que no le va a ir tan mal al menos como muchos ya están dejando entrever creo que es un medio centro bastante correcto que si lo acompañan de un contención fijo le va a ir bastante bien porque este es un poquito más ofensivo más de ir a pelear más de garra, de meter de como digo liderazgo se puede aventar todo el partido corriendo aunque en Atlas en algunos partidos no lo hacía tanto pero como digo es un jugador de buena salida de balón es un jugador que con un contención fijo en una 4-2-3-1 por ejemplo no sé cómo bien cómo vaya a jugar Michel en Pumas viene bien acompañando a un contención así que es un futbolista que como digo a mí me parece interesante me parece que es un entorno que le va a venir bien un entorno bastante positivo para él así que pues vamos a ver qué tal le va llega del Atlas no se dice o no se especifica por cuánto dinero pero dudo que sea por mucho llega junto a otros más del Atlas así que pues esperemos a ver cómo le va yo insisto creo que le va a ir bastante bien creo que es el entorno necesario para él creo que le venía bien incluso un cambio ya de Atlas ya tenía un tiempecito por ahí no tanto pero creo que por como digo la afición no estaba contenta con él y en general con todo el equipo fue uno de los jugadores que se fue junto a Clifford junto a Barragán que al parecer también van a justamente Pumas pero el que creo que le va a ir mejor es Juan Pablo Bigón y lo mismo veremos a ver qué le depara el futuro veremos si termina siendo buena predicción o si termina fracasando que evidentemente es algo que puede pasar bueno todavía no estoy seguro de si va a haber este y otro más o solamente este pero este es el más arriesgado este podría ser el estelar del video por así decirlo pero pues quiero mencionarlo de una vez si veo que me me extiendo mucho pues terminaremos dejándolo en tres nombres y en próximo próximo video de esto mismo si es que le va bien al video evidentemente estaremos mencionando algunos más creo que todos lo estamos previendo creo que todos tenemos en mente un jugador con el que podremos arriesgar a decir si le va a ir muy bien porque la mayoría pensamos que no en el fondo quizá pero pero yo creo que no va a ser para nada mala la temporada de Ricardo Centurión futbolista que viene al San Luis en algo medio inédito en algo que creo que nadie esperaba se decía que la Volpe lo pidió para el Toluca con ciertas cláusulas en el contrato se decía perdón incluso de Necaxa que podría estar por ahí en la órbita y al final es San Luis quien lo termina trayendo al fútbol mexicano a ver es un futbolista espectacular en el ámbito meramente futbolístico es espectacular tiene un regate exquisito creo que es uno de los mejores jugadores regateando de la liga argentina es un jugador rapidísimo con muy ágil se le nota muy rápido en sus movimientos no solo en carrera sino en sus movimientos al momento de driblar es un jugador que corre bastante que se le nota bastante en el campo no es que es el típico extremo que se queda allá y denme el balón ni yo hago sino que también suele bajar en algunas ocasiones y arrastrar un poquito más el balón porque justamente se desespera un poco el hecho de que no le llegue tanto el balón y creo que con San Luis esto puede llegar a pasar bastante es un jugador que también le gustan los momentos bravos que es un jugador que no simplemente aparece en las fechas contra Lobos Guap o en caso de que se haga aquí evidentemente Lobos Guap no será pero por poner un ejemplo no va a ser el que aparece contra Necaxa contra Atlas contra equipos que por ahí están peleando Liguilla a lo mejor sino que también a lo mejor contra América contra Chivas contra Monterrey Tigres también puede aparecer es un jugador que le gusta en estos momentos es un jugador que le gusta bailar por cierto si mete algún gol seguramente lo vamos a ver bailando esto no influye evidentemente nada en lo futbolístico pero pues quería mencionarlo por ahí porque seguramente todos los que conocen a Centurión sabrán ese aspecto pero qué pasa que en lo futbolístico pinta evidentemente muy bien por cierto te juega ambas bandas incluso te juega en una especie de 10 por ahí de enganche hasta de delantero centro es muy polivalente por la velocidad por el regate este tipo de jugadores yo creo que por banda es por donde más lo podemos aprovechar definitivamente o lo puede aprovechar en este caso San Luis por banda izquierda es por donde más se le ha visto pero perfectamente puede jugar por la derecha unos 74 de altura 26 años nada más si mal no recuerdo viene a préstamo por no sé bien cuánto pero con cláusula de compra de 4.5 millones de dólares veremos si lo termina valiendo que si lo rompe o sea si se compromete si lo logran centrar si lo entran si lo logran meter en cinturón a centurión terminarán pagando ese dinero pero sin duda alguna por dios es un jugadorazo pero los temas extracancha la indisciplina la poca la poca pasión no sé muy bien qué palabra utilizar que le pueda meter al San Luis que le pueda meter en la Liga MX ese interés quizá de romperla no estoy muy seguro si lo va a tener yo creo que en el fondo creo que que le va a terminar yendo mal pero pero quiero arriesgarme y decir que le va a ir bien porque sería buenísimo para San Luis y sería buenísimo sobre todo para la Liga MX creo que si viene y la rompe no dudo pero para nada que América que no sé Cruz Azul Tigres Monterrey vayan le digan a Racing 4.5 no nosotros te damos 6 nosotros te damos 7 nosotros te damos incluso más porque es un jugadorazo ojalá ojalá confío mucho en que así sea confío mucho en que la terminará rompiendo Centurión que terminará siendo uno de los mejores jugadores de la Liga como digo en el fondo quizá por ahí vislumbramos todos que no pero pero tengo fe tengo fe en que Ricardo Centurión se va a meter evidentemente hay que tener algo de paciencia con este jugador ojalá y el entrenador tenga los pantalones de decirle bueno aquí vienes así 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 vas a cumplir esta labor y esta labor y el propio Centurión sobre todo que creo que es la gran clave más que compañeros más que entrenador él es la gran clave si él dice bueno es una oportunidad que me están dando me están brindando la confianza así que tengo que aprovecharla bueno veremos simplemente hay que ver va a estar interesante eso sí creo que los primeros partidos de San Luis o mínimo ya cuando se vea que Centurión va convocado veremos que más refuerzos llegan evidentemente a este equipo recién ascendido va a ser interesante verlo sobre todo por Centurión creo yo creo que Centurión va a traer bastante y al menos en ese aspecto a San Luis le va a remunerar bastante creo yo creo que le va a dar bastante en el tema expectativa de ver cómo le va al Ricky de ver si baila o no baila solo el tiempo nos va a decir si sí o si no y yo espero de verdad espero que así sea aunque ya no sea nuestro hermano San Luis ese jugador que le mandábamos jugadores ese equipo perdón que le mandábamos jugadores y luego nos daban los mejores jugadores por así decirlo ya no es ese equipo pero aún así quiero que le vaya bien quiero que le vaya bien a San Luis creo que tiene un buen proyecto pero sobre todo quiero que le vaya bien a Centurión que va a ser lindo tenerlo por acá en la liga creo que lo voy dejando todo por aquí creo que es un tema bastante interesante ahora que lo estuve desarrollando un poquito más me gustó bastante el hecho de estar hablando de jugadores me gusta mucho hablar de fútbol ustedes lo saben así que si les gusta el video pueden ayudarme con su like ya lo mencioné al inicio pero lo vuelvo a mencionar si les gusta la idea o pueden decirme por comentarios ustedes qué jugadores creen que le va a ir bien no sé el América no ha fichado a nadie pero por ejemplo Aldo Cruz que se acaba de ir bueno creo que Aldo Cruz le va a ir bien creo que Luis Fuentes tal y tal cosa yo los estaré leyendo y seguramente también saque algunos nombres nuevos y yo estaré mencionándolos a lo mejor con distintos argumentos a ustedes o con incluso los mismos puede ser pero por ahí estaré dándole duro creo que es una opción bastante interesante a subir creo que es una serie por decirlo o muy entre comillas muy interesante que a mí me gustaría ver en YouTube y pues bueno a ver qué tal apoyo tiene ojalá y sea bastante porque le tengo bastante fe como digo y me hace mucha ilusión grabar ahora sí lo dejo todo por aquí nada más con esos tres jugadorcitos ya veremos si en próximo son cuatro cinco los mismos tres o bueno ya veremos qué termina pasando de momento lo dejo todo por este video espero les haya gustado como dije síganme en las redes etcétera ya ahora sí es todo lo que tengo que decir perdón por alargarme tanto en la despedida pero ya es todo nos vemos hasta luego hasta luego